Sí, hay semillas. Buenos días a tu audiencia, a Bani un beso grande. Diego, estamos entregando en Atención Ciudadana en Municipalidad de General de ESA la colección de semillas Primavera-Verano 23-24. Está viniendo la gente de una manera impresionante, le corresponde un kit a cada familia. Estas semillas se entregan sin cargo para uso inclusivo de familias en situación de vulnerabilidad social que participan de las actividades del programa Pro Huerta. Política Pública, que está llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por el INTA. Las semillas sabemos que ocupan un lugar estratégico en las acciones conjuntas con los grupos, las organizaciones, con las instituciones de todo el país y favorece el desarrollo de las comunidades. O sea, nada más rico en casa que ir a cortar el tomatito, la lechuguita, el perejil de nuestro huerto familiar. De esta forma también los chicos en casa aprenden, aprenden que trabajando se hacen este tipo de cosas, se obtiene alimento, es una buena formación infantil para la familia, para compartir también actividades. Y este programa realmente es uso exclusivo para el programa Pro Huerta, que nos beneficia a todas las familias de General de ESA. ¿Se retira dónde? Se retiran en Atención Ciudadana, en el ingreso de municipalidad, en el edificio municipal, y le tomamos un registro de datos para que este programa siga vivo, para que fundamentemos si la familia lo hace en algún recipiente, si lo hace en la tierra, cuántos integrantes de la familia son y cuán bueno es este programa para que no se desarme. Bárbaro. Todo esto se va a entregar gratis. Se entrega en gratuito un kit por familia. Un kit por familia. O sea, un kit significa esto. Exacto. Te puedo contar lo que contiene este kit. Aquí vamos a encontrar para hacer una rica ensalada. Son todos iguales. Teneceselgas, sí, achicoya, albahaca, berenjena, lechuga, perejil, pimiento, rúcula, tomate, zapatito. O sea, que si lo cuidamos bien, vamos a tener una vuelta familiar. Sí, son todos iguales. Bastante variadas, sí, son todos iguales. Es de primavera-verano para la colección de semillas para esta temporada.